Claro, no te digo yo que está aquí el cementerio. Aquí está. Ahí está. Creo que aquí no voy a acampar. Se me levanta un muerto y vamos. Salgo pitando. Bueno, pues ya veis el panorama para hoy. Ha estado lloviendo toda la noche. A las 10 de la noche empezaron a caer unos relámpagos, unos truenos. Pero aquí acojonadito. Si hay algo que odio son los relámpagos. Y estaba súper acojonado porque una tienda de campaña no es lo más seguro para estar debajo de una tormenta. Mierda, me acaban de caer las gafas. Por tenerlas en el bolsillo. Está lloviznando, chispeando, pero me vale así. Voy ahí con las chanclas y me dirijo a Monts de Marchands, al Lidl, a hacer la compra. Para comer, para cenar, para desayunar. A ver si no me cae una tromba. Vamos a nuestro supermercado favorito. Vaya descubrimiento. Kebabs de pollo, a un euro. Muchas gracias, Lidl. No pinta nada bien. No. Puedo encontrar esta vía verde. Que está muy chula porque va entre arbolitos y pinitos. Bueno, la típica carretera francesa, vamos. Y direta, eh. Estas son las carreteritas preciosas que puedes encontrar en Francia si te animas a venir algún día. Y de momento, la tormenta, pues no me ha pillado. Ya tengo frente, pero no me ha pillado. ¡Con Dios! ¡Gente sana! ¡Vaya pasada de bosque! O sea, no tengo palabras. ¡Qué bonito con las sandalitas! Estoy siguiendo en la Eurovelo 3, pero creo que a partir de ahora me tengo que desviar porque el Eurovelo 3 se va hacia Burdeos y yo no voy a Burdeos. Yo voy pa' Angoulême. Angoulême. Roquefort. Mont de Manson. Roquefort. Molaba pillar un queso Roquefort ahí, eh. Pero no paso por ahí. Así que continuamos. Aquí es donde nos vamos a detener, a comer un poco, porque tengo mucha hambre. El tabule, que me salva la vida todos los días. A veces me canso de él, eh. Pero luego vuelvo. Vamos a sacar una ensaladita. Vamos a hacer una ensalada muy rica, eh. Vinagre de Módena mezclado con aceite y especias. Lechuga. Tomate. Cebollita. Y tabule. Más básico imposible. Y todo lo vamos a meter aquí. Así que manos a la obra. Bueno, pues en primer lugar vamos a cortar unas hojas de lechuga. Ahí está. Las hojas de lechuguita. Un poco de tomate. Voy a coger un tomate pequeño y una cebolla pequeña. Y pa' adentro. Y un poco de cebolla. Ahí va. Y un poco de pepino. Pepino francés, me parece. Y a la ensalada le va genial. Mierda. Viene la turmenda. Me va a pillar aquí y ya verás. Ahora sí lo hago rápido. Y el aliño. De lujo. Echamos un poco. Y es una ensalada brutal esto. Esto lo dejamos para cenar. Y a comer. Ensalada de tabule. Qué bueno está el aliño este. Pues justo acabé de comer y ¡pum! Mirad la que está cayendo. Qué suerte he tenido de encontrar este polideportivo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué sitio más bonito! ¡Qué pasada de sitio! ¡Vaya pueblito más guapo! ¡Vaya pueblito más guapo! ¡Pum! ¡Vaya pueblito más guapo! ¡Pum! 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 Cuando te íbamos pasando, y cuando te íbamos cruzando con la cámara... Este es el de la tele. Ah, sois de Gijón, ¿no? Sí, somos de Gijón. ¿Estáis de vacaciones? Sí, ya vamos de vuelta, ya. Estuvimos por toda la zona del Perigor y ya regresamos, porque el día 15 hay que empezar a trabajar. Claro, claro, es lo malo. No, yo tengo pensado ir hasta Normandía. ¿Y por qué zona vas a ir hasta Normandía? No lo sé. No lo sé. Sobre la marcha. Dirección Nantes, por la Bretaña... No, no, eso para bajar. Para bajar. Igual paso por París, que quiero ver París, que nunca he estado. Y luego tiro para las playas de Normandía, Omaha, Dunkerque y todo eso. Eso lo hicimos nosotros el año pasado. Precioso. Sí, tengo ganas de verlo. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Un poco más guapo que tú. Me voy sufriendo aquí, sudando y tal. Pero acabo de llegar a este pueblo y es precioso, ¿no? Sí, es muy guapo. Es como muy medieval, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros también caímos aquí de rebote. Caímos de rebote, sí. Porque trabajamos ya para dormir y luego... Pues en cuanto te vengo... Pues nada, saldréis en la tele. Pues nada, muy bien. Bueno amigo, pues nada, que sigas teniendo un buen viaje. A ver, a ver. Pues nada. Que disfrutes mucho de ti. Igualmente. A disfrutar, venga. Buen viaje. Chao. Bueno, vaya casualidad, ¿no? Casualidades de la vida, ¿eh? Asturianos. Así es que estamos por todos lados. Gracias, Sandra. bueno acabo de llegar al pueblo y esto parece un pueblo fantasma a ver si tienen agua por aquí, no hay nadie vaya pueblo, son cuatro casas abandonadas uy que estoy viendo ahí, eso es una fuente por favor que tenga agua casi tiene agua y salvación vaya pasada, no me lo puedo creer oye vaya chulo que es este pueblo, fantasma abandonado tal vez pueda acampar por ahí en un patio trasero, voy a explorar un poco esperemos que sea potable esto tiene pinta de ser unas escuelas abandonadas pero no está mal por aquí, la tienda, está todo abandonado esto es el ayuntamiento este vamos a ver lo que pone por aquí lunes, los martes de 9 y media, 11 y media mira tenía aquí otra fuente, mira que chulo claro no te digo yo que está aquí el cementerio aquí está creo que aquí no voy a acampar se me levanta un muerto y vamos salgo pitando queda muy mal rollo este colegio, este sitio abandonado mal rollito, así que nos marchamos al bosque los mejores momentos el mejor momento del día, la puesta de sol ya lo sabéis vosotros que os voy a contar buscando un sitio pero ahí al fondo es la entrada a una cantera no sé yo, a ver esta es zona de caza a ver si me pegan un tiro cuando me levante por la mañana ahí hay una especie de cantera vamos a echarle un ojo pero que es eso mira que montañas de arena me pinta de ser arena eso es arena o que es ni idea pero está cerrado por ahí está mojado media vuelta a ver vamos a mirar por este caminito de aquí este camino tiene buena pinta me meto para allá ya que estoy aquí de mosquitos no puedo no puedo avanzar porque la carretera es de arena cago un pie los mosquitos marcho marchando de aquí pitando del bahía vería que un pedazo de palo se me acaba de de encostar entre el guardabarros mira como me ha dejado el guardabarros se quedó ahí clavado solo ha sido el guardabarros gracias a Dios ya lo he colocado pero vaya avería menuda broma guapado nada no encuentro sitio aquí podría ser pero en medio de un camino no me parece buena idea así que creo que me voy a ir a el cementerio el cementerio y y el ayuntamiento a ver que explicaciones le doy yo cuando venga la persona a las nueve y media y aquí esto está muy irregular pues nada chicos no me queda otra que volver al cementerio vamos a la capilla y ahí al lado de la iglesia me pongo la tienda es el último recurso que tengo lo he intentado por varios sitios mosquitos mal terreno y nada me está pegando el guardabarros en la rueda o sea que estoy ya en las últimas nada vamos a la iglesia que está ahí al lado es posible que yo pueda dormir aquí esta noche aquí al lado de la iglesia ¿tú vives para aquí? ¿esto es seguro? ¿está seguro? sí ¿está seguro? sí tal vez le voy a poner mi tienda en la rueda en la rueda sí ok gracias gracias no sé qué he dicho inglés o español mira aquí me quedo chicos aunque esté al lado del cementerio pero bueno ¿qué se le va a hacer? bueno podría ponerla aquí no estaría mal mucho mejor el pradito ¿no? ¿y por aquí detrás? aquí no me ve nadie pero nadie nadie no me ve ni las del ayuntamiento pero mira lo que tenemos aquí vamos más para allá vamos más para allá porque me acaba de entrar un respigo hay jabalís por ahí hay jabalís estoy oyendo los jabalís hay jabalís estoy oyendo los jabalís y